Juan Manuel Reyes Cervantes, Director de Educación para los Adultos, dio a conocer que Baja California Sur tiene como meta al 2018 atender a 7.000 de las 14.000 personas que no saben leer ni escribir como parte de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo que está próxima a lanzarse. Mencionó que en el 2014 se tiene un instituto consolidado y comprometido ya que gracias a una labor educativa con la que iniciaron hace tres años se ha integrado un excelente equipo, teniendo como consecuencia que por tercer año consecutivo se lograran las metas establecidas para Baja California Sur. Muy gracias a la labor educativa que hemos hecho desde hace tres años, desde que iniciamos esta responsabilidad, se ha integrado un excelente equipo. Para este año 2014, tenemos metas nuevas, tenemos una campaña nacional que en los próximos días se va a anunciar. Banderazo de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo. Ese es el gran reto que viene para Baja California Sur, para todo el INEA a nivel nacional. Estamos hablando de que México tiene 5.300.000 que no saben leer y escribir. Es algo que ha crecido en los últimos 32 años enormemente. Estamos teniendo un país con mucho alfabetismo. A Baja California Sur, a 2018 le corresponden 7.000. Esas metas son las que vamos a trabajar de este año a 2018. Informó para Tribuna Digital, Irving Thomas.